Bueno, te voy a mostrar como podes desfragmentar el disco duro de tu computadora de una forma correcta Es muy fácil de hacer Primero vamos a la página de Google Escribimos Glari Utilites Así como está aquí En la parte superior Va a salir la página oficial que es GlariSoft.com Le vas a dar un clic Donde dice seleccionar idioma Le das un clic Seleccionas tu idioma En mi caso va a ser español Ahora en la parte inferior Bajamos hasta abajo Y en la parte donde dice herramientas gratuitas Buscamos Disco SpeedDub Le damos un clic Ahora le damos clic donde dice descargar ahora Se va a comenzar a descargar Va a tardar aproximadamente un minuto Una vez finalizada la descarga Nos va a quedar el instalador Le damos un clic Si nos aparece un permiso Daman dice así Ahora le damos siguiente Clic en acepto Clic en siguiente Clic en instalar Ya podemos cerrar Ya podemos cerrar nuestro navegador Bueno En esta parte Vamos a desmarcar la opción Número 2 Y la número 3 Vamos a dejar la primera opción Le damos clic en terminar Bueno Si vamos a usar este programa Les recomiendo que cierren los programas abiertos Si tenés el reproductor abierto lo cerrás Si tenés el navegador abierto lo cerrás Cerrás todos los programas Una vez que hayas terminado con eso Venís aquí Le das donde dice analizar Luego En la parte donde dice Defragmentar Le das un clic en la flecha Te venís a la segunda opción Donde dice defragmentar y optimizar Le das un clic Va a comenzar a defragmentar Quizás esto te tarde unos 20 minutos O quizás te tarde una hora Dependiendo La cantidad de problemas que tenga tu disco Esto no va a eliminar nada Solamente va a acomodar Una vez que haya finalizado Les va a quedar esto en 0 O quizás le quede 0.5 0.10 No siempre queda en 0 Bueno una vez que diga optimizado Cerramos el programa Y reiniciamos nuestra computadora Y listo Eso sería todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video